Mi nombre es Jorge Cepeda y hoy vamos a hablar de uno de los productos de la nueva tecnología de activación producidos por Excelag en Estados Unidos. El producto se llama Chaperone y Chaperone es un activador de pesticidas, en especial de fungicidas. Este producto es único en su clase y tiene la capacidad de trabajar en mezcla y también solo con una variedad de pesticidas que se usan en el mercado. Se usa tanto para cultivos alimenticios como no alimenticios. Tiene la ventaja de que es un producto orgánico que tiene acción biológica cuando se usa solo y que también permite la actividad contra un rango amplio de enfermedades que son difíciles de controlar. Por ejemplo, Chaperone se está usando comercialmente en el control de cigatoca negra en bananos en Ecuador en mezcla con productos translaminares y sistémicos como Tilt, como Amistad, como Bankit, Calixin, etc. El producto se usa también solo a dosis de 1 a 2 litros por hectárea y cuando se usa en mezcla con fungicidas sistémicos o translaminares, la dosis es de 200 a 250 cc por hectárea. También Chaperone ha demostrado eficacia positiva, por ejemplo en México para el control de botritis a las dosis ya mencionadas, en Perú para control de botritis y de oidium en cultivos como uvas y hortalizas. En Brasil tenemos resultados, Brasil y Argentina, tenemos resultados positivos de control de roya, de la soya y roya de la soya y de maíz en Argentina y también en Brasil. Es un producto, repito, único, innovador. Es un producto de gran valor, permite la reducción del volumen de pesticidas que se usan en cultivos de exportación. Permite, no tiene niveles de tolerancia porque no es un pesticida, no tiene exigencia de periodo de reingreso porque no es un pesticida y tampoco tiene un intervalo precosecha que normalmente se requiere en los pesticidas. Es un producto de gran valor, sobre todo en cultivos alimenticios. Y si ustedes desean mayor información, los invito a visitar nuestro website en www.excelag.com